El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 8 de noviembre. Comienzo del Libro de la Sabiduría. Amad la justicia los que regís la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder sometido a prueba pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley ni habita en cuerpo deudor de pecado. El Espíritu educador y santo rehuye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y, como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Guíame Señor por el camino eterno. Guíame Señor por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame Señor por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes todas. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saberme sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Guíame Señor por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame Señor por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Me agarrará tu derecha. Guíame Señor por el camino eterno. El Señor esté con vosotros. Anuncio del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dios. Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran en el mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, tú lo perdonarás. Los discípulos entonces dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y ella obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciando esta semana, 32 del tiempo ordinario, en esta recta final del año litúrgico en la iglesia, vamos a estar leyendo durante toda esta semana, en la primera lectura, algunos capítulos del libro de la sabiduría, que hace parte de la gran literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Algunos le atribuyen este libro al rey sabio Salomón. En la introducción del libro, comienza el autor con un imperativo, una orden, una invitación directa. Amen la justicia. Y a los primeros que les da esa orden y esa invitación, siendo Salomón rey, es a aquellos que gobiernan la tierra. Porque Salomón entendió que quien dirige un pueblo, una nación, una familia, un grupo, tiene también en su mente sabia el poder de transformar los suyos, o tiene en su mente perversa el poder de acabar con los suyos y con su tranquilidad. Por eso él comienza exhortando a los que hacían su misma labor de gobernar. Piensen correctamente del Señor. Una invitación un poco extraña. No siempre pensamos correctamente de Dios. A veces pensamos que Dios está para cumplir mis órdenes. A veces pensamos que Dios se equivoca en sus cosas, pero nosotros no. A veces pensamos que Dios lo que dice son simples consejos, pero no órdenes y preceptos. Por eso hay que pensar correctamente del Señor. Y luego vienen estas afirmaciones. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios. Cuando tenemos pensamientos no muy agradables hacia los demás, eso expulsa a Dios de nuestra vida. Y por eso cuando estamos invadidos por esos malos pensamientos de querer hacer daño, de desquite, de venganza, de maldad, por más que nos creamos rezanderitos y piadosos, eso expulsa a Dios de nuestra vida. Decide Radicale Salomón en su expresión. Y luego viene una afirmación mucho más delicada. La sabiduría de Dios no habita en un cuerpo invadido por el pecado. Por eso a veces le pedimos al Señor luces, sabiduría, pero no estamos dispuestos a dejar atrás nuestros pecados. Y por eso la sabiduría divina se hace esquiva en nuestra vida. Hay que estar primero dispuestos a vaciarnos de los pecados, a liberarnos de ellos, para que Dios con su gracia y con su sabiduría llegue a nosotros y nos pueda transformar desde dentro. Y termina ya con afirmaciones más positivas. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, un espíritu que nos lleva a penetrar en las entrañas, a conocer el corazón. Por eso la primera petición que tendríamos que hacerle al Señor es, Señor concédeme la sabiduría que viene de Ti, para saber discernir, para saber orientar mi vida, para llevar adelante la tarea que nos ha encomendado. Luego en el texto del Evangelio estamos comenzando el capítulo 17 de San Lucas. Comienza el Señor con esta reflexión, es imposible que haya escándalos. Cuando hablamos de escandaloso no es el que hace mucho ruido, escandaloso es el que hace mucho mal en los demás. En este aspecto habla el Señor de escandalizar a los pequeños, de hacer perder la fe a aquellos que apenas están dando los primeros pasos en su proceso de conversión. Por eso cuando una palabra, una actitud y un comportamiento mío que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, favorece que otros pierdan la fe, eso nos lo cobra el Señor a nosotros. Eso es importante que lo pensemos, porque a veces tenemos la conciencia de que bueno, si cometimos pecado, nos arrepentimos, pero creamos daño en alrededor y aquellos que pierdan la fe o se alejen de Dios por un mal testimonio de un creyente, llámese obispo, sacerdote, laico, religioso, funcionario público que tienen poder en sus manos, eso nos lo cobra el Señor a nosotros, pero con esta salvedad. Si yo me alejo de Dios por mis propios caprichos, porque lo que me decía la persona viene en el nombre del Señor, ya el problema es del otro. Uno se puede arrepentir de exigir lo que Dios pide o de exponer la palabra como Dios la da. Si al otro le incomodo y se fue, eso ya no me lo cobran. Entonces ya tendrá que dar razón de su vida. Lo que habla el Señor es de cuando nuestra vida no confirma lo que creemos, cuando una cosa es lo que rezamos y creemos y otra cosa es lo que vivimos. Y lo segundo es esta invitación al perdón. Si un hermano te ofende siete veces en un mismo día y siete veces te dice me arrepiento, tú lo tendrás que perdonar. Es curioso como el Señor conecta el perdón con la fe, porque los discípulos dicen Señor si la cosa es así, entonces aumentanos la fe, porque perdonar cuesta y perdonar una y otra y otra vez sí que cuesta. Entonces si la cosa es así, aumentanos la fe, que era una mala petición que hacían los discípulos. La fe no aumenta, porque la fe es un don de Dios y cuando Dios da algo lo da en plenitud y completo, no da por pedazos. Porque la fe no es un esfuerzo del hombre, es un regalo de Dios y los regalos de Dios vienen completos y perfectos. Por eso el Señor le corrige diciendo, mire es que si la fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza harían milagros. Por eso no se trata de la cantidad de fe, se trata de la confianza que manifestemos en la fe recibida. Eso es lo que en realidad transforma. Hoy seguramente todos tenemos muchas cosas que perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces hay gente que se da látigo toda la vida por sus pecados y errores del ayer y amargan su presente y su felicidad de hoy por los errores del ayer. Hay que perdonarse a uno mismo. Hay que dar el paso a perdonar a los demás por las cosas que nos han hecho. Y hay que también dar el paso a tener humildad y pedir perdón a aquellos que tengo conciencia de haber hecho sufrir. Y para eso necesitamos una fe madura y confiada. No es cuestión de valentía humana, es cuestión de fe en Dios. Y ahora en esta recta final del año, nos estamos haciendo inventario de la vida espiritual. Hay que pedirle al Señor que organicemos nuestra vida, para que comencemos el nuevo año en la iglesia con el Adviento, en ese anhelo del nacimiento del Salvador, con nuestra vida bien organizada. Dentro de poco comenzaremos a ver, o ya en algunos lugares están todos los adornos navideños, las casas, haciendo aseo general, poniendo la decoración. Así como hacemos aseo general y decoramos las casas, las calles, los centros comerciales, los templos, también hay que hacerle aseo general al alma, para que las gracias de la Navidad luzcan mejor en nuestra vida. De esa manera es que nos disponemos al nacimiento del Señor. Gracias por ver el video.